Hola, hola hermosas, bienvenidas nuevamente al canal. Pónganse cómodas porque les traigo un video que muchas de ustedes me pidieron que yo también les pregunté ahí por Facebook que si querían verlo y pues varios me dijeron que sí y de hecho me dejaron ahí sus dudas. Va a ser una reseña y demostración de esta máscara de pestañas que bueno, es de Maybelline y es la The Falsest Push-Up Drama. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de ir al evento y me gustó mucho el concepto que están manejando porque trae cosas muy novedosas esta máscara y pues obviamente dije, se las tengo que compartir en un video. Ya muchos de ustedes me dejaron ahí sus dudillas en Facebook entonces también las voy a responder y pues bueno, lo interesante de esta máscara de pestañas que yo creo que es lo primordial y lo que más destaca es que se pusieron como un reto de que la compararas con pestañas postizas. Ya saben que yo ahorita, hoy en día, bueno, estos últimos meses estaba como súper metida con las pestañas postizas notaba muchísima diferencia, se me hacía muy fácil y pues sí, como que decías, o sea, un look de ponerte máscara de pestañas a ponerte pestañas postizas, la verdad es que es totalmente diferente. Entonces yo dije, creo que se pusieron un reto bastante difícil pero vamos a ver qué tal les funciona, ¿no? A mí, en lo personal, es una máscara que en general se puede decir que me está gustando lo único que sí no tengo como que todavía 100% seguro es el precio, que sí es un poco elevado pero me está gustando. La verdad es que voy a hacer el reto para que ustedes puedan decidir y después les cuento como todo el detalle de, bueno, más bien al detalle es decir, me gusta el empaque, la fórmula, el cepillo todas esas cosas que, bueno, suelo platicarles en una reseña pues se las haré. Entonces vamos con el reto para que ustedes también vean qué tal, ¿va? ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, ¿cómo vieron el reto? La verdad es que creo que esta máscara de pestañas se defiende bastante bien, no sé, ustedes viajen en los comentarios yo creo que sí merece la pena porque les digo, a mí desde el inicio en el que dijeron, nos vamos a poner el reto de compararnos con una pestaña postiza, dije, está intenso, o sea, padres y lo logran pero sentía que era un reto muy difícil. A mí, en lo personal, hay varios aspectos que me gustan de la máscara y pues sí, pero el reto creo que sí, o sea, sí se defiende bastante bien o sea, vean, ustedes digan, la verdad es que se notan súper paraditas las pestañas y pues sí, deja un efecto bastante alargado. Uno de los aspectos que más me gusta como platicarles es sobre el envase a mí la verdad es que, bueno, ya saben, ¿no? el amor entra por los ojos y esta máscara de pestañas me gusta mucho como pues la formita porque ya siento que las colosal y eso ya como que el envase es como el típico, pero en este me gustaron, me gustó mucho los colores, la combinación, no soy fan de que tenga el rosa con el rojo pero se ve bonito, o sea, y que sea brillosito, creo que está muy bonito ya adentrándonos un poquito más, pues el cepillo que también es una de las cosas que en el evento hacían mucho énfasis ya que es un cepillo novedoso, por decirlo así tiene, es de silicón y lo interesante es que, por ejemplo, entre los ¿cómo decirlo? como entre los pelitos hace una U, así, más o menos y en esa U queda bastante producto es por lo mismo que también el cepillo suelta bastante producto y muchas veces, en muchas fotos he visto que se llega a ver como ese efecto como grumoso tienes que agarrarle ligeramente el modo, tampoco es que digas uy, qué difícil, digo casi siempre la mayoría de nosotras hemos aprendido que aplicarnos la máscara de pestañas así, como en zig zag, es lo mejor en esta no te lo recomiendan por lo mismo de que deja mucho producto el envase el envase no, el cepillo entonces, con esta tienes que intentar como nada más hacia arriba y obviamente hacia abajo con las pestañas inferiores, pero sí, o sea, si tú estás acostumbrada más como al choc, 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 choc y funciona, la verdad, pero con esta te puede llegar a dejar bastante como producto y hacer ese efecto de grumos otro de los aspectos que también les quería comentar y que de verdad para mí es súper, súper fundamental era el precio, yo justo el fin de semana acabo de ir al súper bueno, fui a Gran Sur y ahí estaba la comercial mexicana y Sambors en la comercial mexicana la tienen en 179 y en Sambors en 200 digo, creo que está de más decirle dónde tienen que irla a comprar, si es que la quieren probar pero es un costo elevado, la verdad es que creo que rondan en eso las máscaras de pestañas de este estilo o sea, de Maybelline y creo que por primera vez en vida diré que vale la pena el gasto, o sea, yo soy muy fan de las máscaras de pestañas del centro que de verdad que por 25 pesos hacen muy bien la función pero esta de verdad que el efecto que me deja no me lo ha dejado ni la de que Helgea vive ni la de IM ni las de Helden o sea, esta sí de verdad que como que se merece muy bien la famita que se está ganando es una máscara muy buena yo justo estoy utilizando la waterproof que es una de las preguntas que me estaban haciendo no recuerdo si comentaron que iba a haber como waterproof waterproof, perdón y pues la versión normal de toda la vida de inicio yo las todas las que he visto tanto en el super han sido waterproof pero déjenme les investigo ya saben en la cajita de información les diré otra de las cosas que pasa con el envase que no sé, ustedes díganme si les ha pasado por ejemplo, yo se la regalé a mi mamá y me dice oye, pero ¿cuál me aplico primero? y yo así como ¿eh? el envase hace la simulación de que fueran dos cepillos ya saben como esto es donde trae primero el primer y es chistoso pero a mis otras dos hermanas también la estuvieron utilizando y justo me preguntaron lo mismo ¿cuál me pongo primero? entonces, no, no vienen dos chicas por si es que también a ustedes les llega como esa curiosidad este, el packaging es un poco confuso de cierta forma pero la verdad es que nada más viene un cepillito que es aquí en la parte de abajo no, no saca cepillito tematizar más y me gusta o no esta máscara de pestañas que en general les podría decir que sí me hice unos puntitos para que a ustedes les quede más claro si vale la pena y si les gustaría como utilizar uno de los puntos positivos que le veo a esta máscara es que, bueno la fórmula a mí no me baja las pestañas llevo como semana y media utilizándola y de verdad que día a noche para ver qué tanto lo que promete esta máscara es que te las levanta un 45 grados que digo no, no sé o sea, a mí me las levanta con eso me quedo pero sí me las deja la verdad es que bastante paraditas y no me las baja creo que el cepillo hace muy bien su función deja el producto necesario siempre y cuando como les comenté solo la apliques como para arriba chicas porque si así ya valió otro de los aspectos que también me gusta de esta máscara es que, bueno yo en la personal casi siempre busco como máscara de pestañas que me dejen volumen entonces yo cuando vi que esta como que estaba más enfatizada a dar largura que volumen dije tal vez no me guste pero bueno aún así le di la oportunidad y me gusta o sea lo que hace esta máscara es que junta tal vez dos o tres pestañitas y la hace una como que bastante larguita y gruesa se llega a ver un poco raro si aplicas muchísimo producto pero a mí me ha estado gustando siendo sincera me gusta más cuando me hago looks así como más marcados porque pues no se nota como que nada más poquitas pestañas o sea, se notan largas pero como me pongo sombras oscuras pegaditas a la línea de ojo de ojo pues ya hago como que el volumen yo sola ¿no? entonces no la recomiendo para que la pongas así como para looks naturales porque siento que si estás acostumbrada como yo a que te dé más volumen las máscaras de pestañas tal vez no te encante nada aparte lo que no me gusta de esta máscara y que creo que solo es una cosa es que no, son dos ya recordé la primera al ser waterproof tardas muchísimo muchísimo quitándotela o sea, si ya de por sí las waterproof son tardadas en quitártela esta de verdad que a mí me tarda muchísimo yo obviamente me he intentado bañar o sea, me la pongo y ya me baño la noche para quitármela sí es un poquito más fácil pero aún así queda producto o sea, el tema de ser waterproof lo cumple pero medianamente o sea, como cualquier máscara ¿no? que no, tampoco o sea, te metes a una alberca y seguramente se te va a ir estas están como enfocadas a que si lloras o algo así siento sí te va a durar o sea, no se te va a chorrear pero esta pues no, o sea yo waterproof me la quité muy fácil pero bueno, es que no es que me la haya quitado fácil sino que con el agua con el baño me la quité fácil con el desmaquillante de verdad que tardo muchísimo de verdad o sea, nunca me me he tardado tanto con una máscara de pestañas y la única vez que me tardé muchísimo con una máscara de pestañas de verdad que no la volví a utilizar porque tampoco el efecto era como que valía tanto la pena con esta hago el esfuerzo porque me gusta mucho el efecto entonces es como que bueno sí vale la pena tardarte después otros 15 minutitos desmaquillándote bien en los ojos y pues sí o sea hay que tener mucho cuidado como al quitárnosla porque también por lo mismo me queja mucho producto en las pestañas si nada más te tallas así feo te vas a quitar las pestañas se los juro a mí se me han caído como dos o tres cuando estoy desmaquillándome yo lo que les comentaría que hagan bueno, más bien les recomendaría es que humedezcan un algodoncito estos que utilizamos y te lo dejes ahí unos tres minutitos así ya después como que empiezas a retirar ya sabes con este movimiento para no irritarte el ojo pero sí tardas muchísimo en quitarte también bueno otra cosa que no me gusta verdad es el bueno esta parte ya sabes que la mayoría de las máscaras de pestañas trae como es como es que no sé cómo se hace es como un circulito que lo que hace es que quita el producto y ya no sale tanto esta es por lo mismo del efecto que quiere dar saca muchísimo producto o sea de verdad que con esta no tienes que andarle haciendo así como para ya sabes que también está mal pero pues a veces pasa que quieres sacar más producto y como que le empiezas a menear a menear con esta no sea de jalón te va a sacar muchísimo producto y pues sí hay que empezarlo a trabajar y como poco a poco ir por todas las pestañas para que no solo te quede como en una parte muchísima máscara y bueno hermosas eso ha sido todo por este video espero de verdad les haya gustado mucho esta reseña ya saben que yo soy muy a favor de máscara de pestañas como del centro pero esta de verdad que sí se ha ganado un lugar muy especial en mi corazón si tienen la oportunidad de probarlas se las recomiendo muchísimo y ya saben que si alguna de ustedes las ha probado lo puede dejar en los comentarios para que así este video pues no solamente se quede como con mi opinión sino también cuéntenlas de ustedes y pues sí que otra cosita bueno rapidísimo ya saben que me pueden seguir tanto en Facebook e Instagram que por aquí siempre les dejo mi barrita pero justo acabo de abrirme una nueva red social porque yo quiero estar más en contacto con ustedes porque me encanta mucho este mundito y que bueno me abrí you know you know es que creo que es you know o algo así no lo sé bueno aquí los voy a dejar me pueden encontrar como 23k rl pero les voy a dejar el link para que vayan y quiero hacer como una una platicadita obviamente seré de maquillaje o ustedes díganme el chiste es que bueno platicar simplemente ¿no? entonces próximamente si me siguen en Facebook e Instagram voy a estar publicando los días que voy a hacer este pues las las transmisiones y pues sí muchas gracias por su apoyo espero les haya gustado el video les mando muchos muchos besos cuídense bye bye